Desde Bananas Producciones Presenta a la agrupación más juvenil de esta cancha El clase Lo despido para ti Pedía y pedía a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Lenny, por favor, acepta mi amor No quiero que me digas no te quiero, mi amor Lenny, por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Lenny, por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Y vamos todos Un, dos, 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 dos Arriba Pedía y pedía a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Lenny, por favor, acepta mi amor No quiero que me digas no te quiero, mi amor Lenny, por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Lenny, por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Yo estoy abrazarte y besarte, mi amor Yo estoy abrazado y besarte, mi amor Y me enamoré de esa mujer Lenny, por favor, acércate a mí Lenny, por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte mi amor Lenny por favor acércate a mi Te quiero abrazarte y besarte mi amor Gracias por ver el video